Y vamos a continuar, el siguiente tema se lo vamos a dedicar para toda la flota de Villaldama Este tema que suena y dice así, venga, vamos a bailar, la Superbanda R ¿Qué será de mí, lejos de tu amor? Porque adónde voy, solo pienso en ti Tonto corazón, la dejaste ir Pídele perdón, deja de sufrir Sé que tú la quieres, diga no lo niegues Todas las mujeres, no te importan más Sé que tú la quieres, de celos te mueres Porque no la quieres, a tu lado más ¿Qué será de mí? Cometí el error, de decirte adiós, sin una razón Con tu corazón, con tu corazón Vente, ayúdame Dile, dile que esta vez, todo va a cambiar Sé que tú la quiero, de celos te mueres Sé que tú la quieres, de celos te mueres Sé que tú la quieres, de celos te mueres ¿Por qué no la quieres a tu lado más? ¡Sus! 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 ¡Sus!